por qué el combate de los juegos gears of war es tan bueno esa es una pregunta que me he hecho durante mucho tiempo estos juegos están diseñados para hacerte sentir un alto nivel de competencia y logro cuando los dominas específicamente si nos enfocamos en su pvp que es donde el juego se vuelve asquerosamente estricto con sus mecánicas y te exige que saques lo mejor de ti si no quieres terminar así antes que nada tengo que mencionar que me di a la tarea de rejugar no uno no dos sino todos los juegos de gears of war para hacer este ensayo de hecho ya se los había mencionado hace tiempo atrás pero le di prioridad a otros vídeos así que se los debía si bien las mecánicas de estos juegos son prácticamente las mismas en cada entrega quise jugar cada uno de ellos para comprender mejor cómo funciona su combate en cada situación hay mucha investigación detrás muchas entrevistas que escuché en mi propia experiencia y en general mucho trabajo detrás de este vídeo así que bueno comencemos hola yo soy walter y esto es proyecto primero tienes que entender algo hay tres cosas principales que hacen que years of war se sienta tan estúpidamente bien los espacios la inmersión y la violencia punto todo gira en torno a esto empecemos por el entorno todo el diseño de niveles de los years of war está construido como espacios que te proporcionan cobertura y te facilitan un enfrentamiento armado este es el núcleo del juego desde un primer momento y el software te presenta un diseño de niveles que te deja claro cuál es el juego te cubres te desplazas y disparas y esto es lo interesante esta mecánica es tan intuitiva que incluso alguien que no haya jugado a un years puede entenderla de inmediato de hecho puse a mi novia jugar para comprobar qué tan intuitivo era years of war para una persona que nunca lo ha jugado y pasó esto qué haces no estoy comiendo bueno mira ya sabes cuáles son los botones para moverte ahora lo que tienes que hacer es matar ah ok tienes que darle suave tienes que darle suave porque si no bueno cómo corría con esto dejando presionado yo te sugiero que sigas a tus compañeros sí como para que te cuiden igual o sea te doy una recomendación moverte así tan lento ese es compañero mío sí 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 uno tengo que matar no sé podrás ahí va uno van a jugar otra porque esta lo va a jugar otra porque esta lo va a jugar ah mira ya corres ya giras eso lo voy a matar cambia la nasha ah sí la segunda la segunda esa es la más efectiva a corta distancia que iba a matar a uno lo maté es una mecánica simple pero efectiva que te dice cómo funciona el juego y cómo debes de interactuar con su entorno para sobrevivir esto es lo que realmente diferencia a Gears of War de otros shooters su capacidad de simular combates realistas y la facilidad con la que entiende sus mecánicas son fáciles de entender pero difíciles de dominar el hecho de que estos juegos tengan espacios para usar la cobertura a tu favor rodar para esquivar o elegir un buen momento para atacar los hace más tácticos y estratégicos porque simulan enfrentamientos realistas más a como sería en la vida real es decir Gears of War imita tácticas de combate militares donde el uso inteligente de la cobertura y el trabajo en equipo son fundamentales para que sobrevivas porque eso es lo que se hace en una guerra no te pones al cubierto la razón por la que a muchos jugadores que han servido en el ejército les gusta tanto Gears of War es precisamente por esto pero a ver hay que dejar claro que ningún y escuchen bien ningún juego va a poder recrear jamás de forma tan real lo que es una guerra no estoy diciendo que el juego es realista en ese sentido son mundos muy distintos jugar juegos no te va a enseñar a combatir ni usar armas en una situación real no durarías ni cinco minutos aplicando lo que has aprendido en un juego lo que digo es que en Gears of War tomaron lo mejor de la táctica y lo transformaron un poco para que la jugabilidad sea divertida como el flanqueo y la capacidad para tomar decisiones que minimicen el daño y maximicen tu supervivencia quiero decir Gears of War se distancia muchísimo de juegos como Counter Strike Valorant Apex Legends etcétera en los que sus estructuras o espacios no tienen casi ningún tipo de relevancia o estrategia en la partida son juegos frenéticos y menos tácticos como Doom o Quake Gears of War se maneja muy distinto no se trata solo de disparar rápidamente sino de pensar cómo moverte por los espacios cómo usar la cobertura a tu favor y cómo aprovechar un buen momento para atacar y coordinar los movimientos con los de tu equipo miren veamos este fragmento que muestra perfectamente el punto del que hablo en este momento veo a uno de mis compañeros moverse hacia una zona donde hay enemigos los enemigos están acá de este lado en un principio no pensaba ir pero probablemente iba a morir si avanzaba solo así que decido acompañarlo en este punto el otro jugador también decidió moverse para cubrirnos así que sigo avanzando y veo que mi compañero ya estaba peleando intentó ayudar y pasa esto entonces qué fue lo que pasó sí bueno hice el ridículo pero si no hubiera hecho eso probablemente lo hubieran matado porque uno de los enemigos cubría a su compañero mientras éste intentaba matarlo además si no lo hubiera seguido este de acá probablemente tampoco lo hubiera hecho por tanto entraría el solo contra dos en muchos aspectos se convierte en una buena partida de ajedrez esa es la gran diferencia entre gears of war y otros shooters cada acción que haces impacta en la partida por esa capacidad de táctica y estrategia que te dan y básicamente en un principio así sería cómo funciona el diseño de combate de los gears of war pero esto no es lo único que hace para que se sienta genial de hecho hay muchos trucos más que este juego usa por eso hablaré de ellos a continuación si yo te preguntara que necesita un videojuego para ser envolvente probablemente me dirías la inmersión la siguiente razón por la que los combates de gears of war se sienten tan genial es justamente porque son inmersivos y lo que más me impresiona de esto es como con tan solo una cámara y algunos efectos de sonido logran hacerlo también miren al correr ponerte al cubierto atacar etcétera la cámara tiene una función importantísima en la experiencia de juego ajustarse de manera dinámica para seguir tus movimientos cuando corres la cámara se balancea y sacude un poco para crearte la sensación de velocidad y urgencia es un efecto bastante inteligente que funciona muy bien para dar inmersión a las peleas sobre todo cuando estás en medio de un tiroteo porque se vuelve más intenso la cámara está todo el tiempo ajustándose sacudiéndose o enfocando la acción para dar esa inmersión característica de los years of war por ejemplo cuando golpeas a un personaje cuerpo a cuerpo o chocas contra un muro para simular ese impacto y la sensación de peso la pantalla vibra un poco al apuntar para disparar la cámara se coloca sobre el hombro del personaje para llevarte más cerca de la acción y hacerte sentir que eres tú quien está disparando years of war es muy cinematográfico en ese sentido el propósito es darte esa emoción y realismo de una batalla que te sientas dentro de la acción y funciona además el juego simula sonidos que crean la impresión de peso y solidez en las armaduras armas y personajes por ejemplo al chocar contra un muro para cubrirte se escucha un sonido metálico golpeando contra algo duro como si la armadura realmente fuese muy pesada o cuando corres escuchas el sonido de los pasos del personaje golpeando el suelo con fuerza para reforzarte la idea de que el personaje tiene una presencia física robusta en sí las cosas que el juego hace para darte una buena inmersión son simples e incluso obvias pero muy efectivas de hecho years of war se caracteriza bastante por su sencillez por eso es que cuesta bastante analizarlo es como intentar explicar por qué un paisaje es tan hermoso o porque la música te gusta en su sencillez está su complejidad pero a la vez su obviedad entienden por ejemplo el juego tiene animaciones de cubierta que refuerzan todos estos elementos cuando el personaje está detrás de un muro se activan animaciones específicas que muestran al personaje agachándose y colocándose contra la cobertura obviamente esto está diseñado para transmitirte esa sensación de protección y seguridad al tiempo que te refuerza la idea de que estás usando el entorno para protegerte de los ataques es difícil y fácil a la vez explicar por qué el juego se siente también justamente porque es tan obvio todo lo que hace lo que quiero decir es que no tiene un diseño meticuloso o que haya que decodificarlo para entenderlo el juego solo replica acciones creíbles quiere que las acciones sean impactantes y realistas que sientas como si realmente estuvieras en medio de la acción en lugar de depender de un diseño complejo se basa en la replicación de cosas muy directas y simples lo que years of war hace es lograr su calidad no a través de complejos sistemas de juego o mecánicas rebuscadas sino simplemente emular de manera efectiva las acciones y reacciones que aún no esperaría en situaciones de combate como estas years of war captura perfectamente la esencia y la emoción de la acción de manera directa y sin trucos y esto es lo que lo hace hermoso ahora hablemos de una mecánica increíble que hace una gran diferencia en years of war en comparación con otros shooters la mecánica de recarga veamos la mecánica de recarga en todos los demás shooters es un momento de pausa y vulnerabilidad pero en years of war se convierte en una mecánica que puede potenciar tu daño pero también se convierte en una expresión de habilidad me explico esta mecánica es muy similar a hacer un parry es como presionar el botón en el momento adecuado o de lo contrario quedarás vulnerable por ejemplo en sé que los shadows die twice hacer un buen parry te da una ventaja subirle la postura al enemigo para debilitarlo en years of war hacer una recarga perfecta también te da una ventaja hacer que tus próximos disparos hagan más daño estas skills son muy similares porque ambas requieren de un time imperfecto o de lo contrario quedarás vulnerable esta mecánica se termina convirtiendo en una expresión de habilidad porque dominar el tiempo de recarga de las armas es crucial en enfrentamientos rápidos simple y sencillamente el jugador que domina esta mecánica tendrá ventajas sobre los demás jugadores es un sistema súper básico pero que le agrega más interacción al combate y te da una sensación de logro esta mecánica no sólo es exclusiva de years of war sino que también la distingue de todos los otros shooters y la hace una habilidad muy divertida que agrega dificultad y precisión al combate he dejado este tema para el final por una buena razón quería que primero vieras cómo es la arquitectura del combate para que entiendas que el diseño de niveles de years of war en gran parte se siente también porque está directamente vinculado con la violencia la violencia en los videojuegos pese a lo que muchos creen no es mala incluso hay estudios que han demostrado que la violencia en los videojuegos baja los niveles de estrés en las personas y mejora ciertas habilidades cognitivas la violencia en years of war no es tan gráfica como tal de hecho es más bien como una bufonada miren years of war utiliza una violencia caricaturesca y simplificada parecida a los viejos dibujos animados de warner brothers esto es porque en realidad el juego no quiere que vomites cada vez que eliminas a un enemigo sino que sonrías pero a la vez que disfrutes del juego de manera ruda y divertida la mayor parte de la violencia en este juego está implementada para tener una respuesta tuya mira al ser abatido de forma tan humillante vas a querer vengarte es como una especie de interactividad y reciprocidad que le agrega diversión al juego y es precisamente la violencia caricaturesca el último elemento que termina de complementar a lo genial que se siente el combate de years of war la segunda razón por la que la violencia en este juego es necesaria no tiene mucho que ver con el combate sino con lo estético con la inmersión de su mundo es decir en years of war se vive una guerra una muy devastadora en donde los humanos luchan ya no por un territorio sino por su propia existencia por tanto el juego debe representar una inmersión coherente que se sienta la brutalidad y crueldad de un mundo así y eso hará que su mundo ficticio tenga una atmósfera espectacular years of war es un shooter muy bueno el mejor que hay para mí las mecánicas de este juego son tan buenas perfectas que seguirán siendo igual de convincentes incluso dentro de 20 años ponerse al cubierto y aparecer para apuntar se siente bien disparar a los enemigos y volarlos en pedazos se siente bien usar la motosierra del lancer para destrozar a los enemigos se siente bien y para prueba de que estas mecánicas son tan perfectas está el hecho de que hace 18 años que salió el primer videojuego y aún se siguen utilizando en estos 18 años han salido seis entregas principales y la serie no ha tenido la necesidad de hacer cambios tan radicales en las mecánicas del combate eso es prueba suficiente de lo buenas que son este núcleo se ha mantenido prácticamente igual si bien que el suelche fue el primer videojuego en utilizar el sistema de cobertura years of war fue quien realmente lo popularizó ha sido una gran saga durante muchos años habrá juegos que no te gusten tanto pero no se puede negar que en general sus juegos son bastante buenos creo que es uno de los mejores shooters no sólo por toda la interactividad y emoción que genera sino por lo genuino y original que es realmente cuando juegas a years of war te dan ganas de leer sus libros sus cómics sumergirte bien en su mundo de portar una camisa con su logo tener un cuadro y todas esas emociones que te provocan las cosas que están bien hechas como en los libros las películas o la música en general years of war es un juego espectacular y muy difícil de dominar claramente no todo es color de rosa y tiene algunos aspectos bastante criticables como la variedad de armas aunque en ocasiones siento que no hacen falta más y emparejamientos injustos en el multijugador o aspectos que tienen que ver más con el modo campaña como que en ocasiones puede volverse repetitivo o la historia puede tornarse algo superficial pero bueno este vídeo no se trató de abordar temas del juego en general sino hablar específicamente de lo que el combate de este juego me genera a mí como jugador así que bueno creo que no hay nada más para agregar por lo tanto solo me queda decirles muchas gracias por llegar hasta el final de este vídeo de momento yo me despido pero nos vemos en un próximo vídeo yo soy walter y esto es proyecto videojuego solo quedas tú en un próximo vídeo